bienvenidos al dado maldito bienvenidos a zona de guerra bienvenidos un vídeo más continuamos con este de ella todo más habit vamos ya por el turno 9 es el que vamos a empezar ahora hay un recordatorio de lo que hicimos en el vídeo anterior que sufrimos un par de pérdidas catastróficas lógico y evidente porque ya demasiado bien se nos estaba dando y también tuve que retirar algunas unidades de blindados porque no había más tu tía o sea es que se me estaban juntando demasiados tokens es una pena pero es que no me quedaba otra pues venga por lo menos me quedan aquí algunos blindados para poder realizar o intentar hacer que estas zonas de aquí pues quedan disfrutes bueno ya lo iremos viendo a ver cómo lo planificamos muy bien pues venga vamos a ello vamos a empezar ya con con este turno 9 que nos venimos aquí no sé si hay algunos del turno 9 lo tengo yo por aquí todo bien apañado y que vamos a empezar pues vamos a coger pues evidentemente la cartita de desembarco vale y vamos a por nuestra le llama aquí le llaman cartas pero vamos que esto de cartas tiene poco vamos aquí a por el tablero perdón talero a por las tablas vale de desembarco este no es este tampoco y va a ser este de aquí vale muy bien pues lo tenemos por aquí estamos en el turno 9 hemos dicho así que seguimos en este de aquí a ver tenemos un círculo que sería la fe y esto es este de aquí vale pues la fe si pierde pierde dos pasos coño vale pues si pierden dos pasos pues nada pues este pues se va al garete vale pues que se le daría la vuelta y la segunda pues a tomar viento vamos que queda completamente destruida muy bien y ahora la siguiente que sería el rombo que el rombo es la ve pierde un paso vale pues pierde un paso y desembarca perdón y desembarca muy bien pues listo esto ya tenemos esta parte hecha ahora vamos a la fase de evento alemán vale pues aquí otra vez un héroe la vigésimo novena división patatín patatán pues nada este no nos atañe para nada pues vamos al fuego alemán pues el fuego alemán perdón aquí pues disparan los rojetes los rojetes pues tenemos varios rojetes tenemos estos pero solamente va a disparar uno y aparte de que solamente puede disparar al que el que tenga pues un marcador de profundidad que va a ser este de aquí vale y a los círculos vale puedes saber círculos círculos solamente tenemos este pues este es el que va a perder el único paso de a esta zona de aquí muy bien pues ahora vamos con los moraditos los moraditos que vienen por aquí es que los círculos vale morados como no tienen de rombo o sea no tienen contra blindados pues nada de nada este no va a sufrir nada pero este de aquí sí que sí y este pierde un paso vaya por dios vaya por dios porque yo necesitaba este que fuera fenomenal jovar pues me la ha liado parda me la ha liado pero bien bueno da igual que ahora vamos a hacer y ahora los azules vale el azul que sería este de aquí vamos a ver si tenemos por aquí algún nada nada lo único que tenemos es este de aquí vale que éste va a quedar desorganizado y esté aquí morado vale este sí que sí sí lo tenemos por aquí no lo voy a mostrar cuando dispara el morado en este caso vale que dice unidades us no blindadas con símbolo de objetivo indicado en la carta vale fuego alemán y con una pose o una posición de refuerzo revelada como es w n pues nada pues aquí nos dice que sólo perdemos un paso vale pero no nos desorganizamos en cambio aquí donde estamos aquí solamente voy a poner el fuego azul sólo quedaría pues símbolo trata desorganizadas vale es lo único que habría que hacer muy bien pues vamos a por aquí desorganizado vale lo dejamos aquí y éste sigue su curso de la pesca va a seguir su curso y no va a poder realizar ninguna acción pues venga falsa de ingenieros a disparar los rojos con lo cual este de aquí no voy a poder limpiarlo vale esa zona de playa seguimos tal cual y ya no puedo hacer absolutamente nada más por la fase de ingenieros ahora ya sería hoy perdonad que no he puesto la carta en su sitio ahora sería mi acción vamos veamos veamos vamos a ver qué podemos hacer donde tengo yo mi visita aquí tengo mi visita muy bien pues lo primero de todo este de aquí le voy a mover le vamos a dejar aquí ese movimiento es gratuito vamos a girarlo vamos a ver que ese ya ha movido y ahora ahora viene lo guapo a ver tengo muchas cosas por hacer aquí entonces aquí que tenemos a ver aquí jopetas vamos a ver tenemos mortero tenemos mg vale vale pues tenemos mortero y mejor vamos a utilizar un momento si yo creo que lo vamos a hacer así estos van a disparar aquí vale y estos dispararán aquí vale vamos a hacerlo así venga a ver qué tal me sale lo primero esto de aquí gratuito vale quito él el disfrute para este que es completamente gratuito eso se puede hacer más cositas más cositas este no lo voy a mover de momento vale porque si no se me va a juntar aquí demasiados pasos y se va a convertir en concentrado vale venga vamos a intentar limpiar esto como sea este va a disparar aquí vale entonces que hacemos revelamos revelamos como está en una zona de estos de alcantilados y demás vamos a ver qué es vamos a ver vamos a las reglas y a ver qué nos dice que tengan de bonificación vamos a ver tenemos por aquí tacatá vamos allá vamos allá bonificación que pueda tener aquí no a ver cómo es el este yo creo que vale es este de aquí vale pues lo tenemos a ver tenemos infantería movimiento de infantería así movimiento del líder u s también vale y aquí dice otras unidades no se pueden mover no pueden cruzar los ruedas vale o sea por el camino así que naranja de china vale la unidad y la hostia es el doble ojito ojito la unidad y el marcador de profundidad es el doble aquí lo pone aquí lo pone vaya por dios vaya por dios vaya por dios ojo niño madre amor hermoso pues esto más fastidiado pero vamos todo lo que ha podido y más vale pues si es el doble tanto el marcador de profundidad y con lo otro pues poca chicha puede hacer bueno pues aquí de momento es un 4 vale yo llevo yo llevo 8 de montes el doble pues venga el doble disparamos a ver tabla 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 donde están las tablas aquí están las tablas vale que nos dice requiere de bg bg que a ver si lo tengo yo por aquí bg brb z no tengo no tengo no tengo no puedo hacer nada no puedo hacer nada no tengo colega no tengo no tengo pg lo tenemos por aquí que es lo que tiene cada cosita vale y la bg es el torpedo bangalore vale es bangalore los bangalores siempre van con la unidad vale siempre y cuando esté enterada en este caso vale aquí por ejemplo esto sí lo tendrían pero estos no porque aquí tienen por ejemplo demolición vale que lo tienen por aquí tienen mg y tienen mortero pero bangalore nada de nada y aquí tiene bazooka tiene rifle automático vale y tiene demolición también con lo cual no tengo nada de nada jopetas no tengo bangalore pues ahora sí que tenemos un problema serio ahora vamos a ver qué es lo que nos dice poseen las armas requeridas no pero es el doble si la fuerza ataque al menos el doble vale no habría ningún problema unidad a ver unidad alemana y marcador de profundidad sin revelar vale pues aquí tenemos unidades alemanas desorganizadas y ya está unidad alemana marca de profundidad revelado en este caso no pero vamos aquí las unidades alemanas quedarían desorganizadas pero nada más no podrían hacer nada más joder pues esto bueno bueno digamos que me puede beneficiar por si hay que disparar o alguna historia de éstas vale o venga ya lo tenemos aquí como disfrute vale este ya ha finalizado su acción y ahora que podemos hacer pues a ver tenemos varias opciones una es que intento machacar a este como sea lo pasa que no voy a poder hacer mucho no voy a poder hacer mucho y otra es intentar machacar esta zona pero claro como lo hago como lo hago porque solamente tengo estos y tengo este de aquí así que sería un problema un problema enorme un problema pero vamos hay que no puedo hacer mucho más es que claro si éste le subo aquí sería un concentrado pero esto por ejemplo podemos continuar moviendo voy a mover este aquí que si pueda hacerlo y poco más o sea disparar puedo intentar puede intentar bombardear la zona vale con con este puede intentar bombardear la zona y así en los siguientes turnos ya puedo subir y sin ningún problema podría subir y después aquí ya veríamos qué hacemos porque aquí bueno si yo muevo esto aquí si yo muevo esto aquí podría hacerlo pero tendría 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 problemas tendría bastantes problemas tendría bastantes problemillas porque el verde me va a seguir machacando el verde me puede seguir machacando y el rojo también joder pues no sabría qué hacer ahora mismo decidido ya sé lo que voy a hacer voy a disparar aquí con estas dos unidades acordaros que si las dos unidades están en la misma en el mismo exágono pueden realizar la misma acción vale pues con una sola acción me refiero entonces tengo aquí mortero mg y bz vale entonces esto requiere bazooka y mg con lo cual es 4 y 26 y esto sería el doble serían cuatro con lo cual no sería el doble no sería el doble pero sí casi casi el doble decimos aquí fuerza de ataque mayor pero no el doble lo y decimos que unidad está sola vale pues la unidad está derrotada pues a tomar viento y ya me lo quito pues a tomar viento que se va y así ya me despreocupo de el naranja y ya vamos a poder movernos más libremente muy bien a ver una cosita que no he puesto no me lo decimos es que no puede ser tampoco grites en la pantalla que no he puesto los marcadores bueno los marcadores de los contes lo que como queréis llamarlo que entran ahora en el turno 10 vamos para allá fg que lo vamos a colocar por ejemplo aquí mismo vale y es que lo vamos a colocar pues aquí mismo vale muy bien pues venga bueno de momento no se nos está dando muy mal así que algo mal de que están haciendo porque no puede ser que esto vaya más o menos tan fluido vale vamos a quitar los toques de acción vale esto aquí esto aquí vamos a quitar ahora las cartitas vale y una vez que hemos quitado todo esto venimos aquí y pues vamos a mover un héroe va a entrar por aquí un héroe es de la primera división perfecto perfectamente no puedo colocar donde me plaza vale bueno vamos a dejarlo aquí bueno ya lo voy a dejar por aquí preparado y ahora desembarco pues venga vamos a ello vamos a nuestra tablita vamos a ver por aquí donde está mi tabla de desembarcos 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 donde he puesto yo la tabla de desembarcos aquí 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 la tenía delante macho la tenía delante la virgen muy bien pues venga vamos a perder por círculo el círculo es una a pues círculo es una a y este viene por aquí vale este es blindado es anti tanque es una retrasada y colocar tres turnos vale pues colocar a tres turnos pues uno dos y tres se va al 13 vale al turno 13 muy bien vamos al siguiente que sería pues un triángulo que sería la c que viene por aquí que es un antiaéreo vamos a ver vamos a ver hemos dicho triángulo 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 es a la c pues pierde un paso vale pues pierdo un paso y de ese paso y se va vale pierde un paso y se va no tiene absolutamente nada más que mostrar así que pues nada así es la vida así es como se juega a esto perdiendo unidades avanzada muy bien pues vamos a poner este ya por aquí vale este ya mismo va a entrar en cualquier sitio no pone no pone nada así que yo como no pone donde debe de ir en el turno 10 yo creo que debería de haber se puede poner en cualquier lado y después ya lo puedo yo desembarcar donde me plaza vale bueno pues va a entrar el general en este 10 vale lo había dicho que es un aire pero no es un general y lo vamos a poner donde lo puedo poner a ver aquí ya lo tengo más o menos algo más controlado yo creo que me voy a venir aquí vale lo voy a dejar por aquí aquí porque así taca taca y listo ya está porque al general no le pueden hacer impacto vale en las reglas no pone en ningún momento que esto tenga que estar en un sitio con más con más unidades ni nada por el estilo aparte es el único que entra en este turno 10 con lo cual yo puedo ponerlo donde quiera y la carta desembarco pues no le va a afectar en absoluto vale entonces lo pondré aquí y listo la visto y podrás dar órdenes vale en general lo bueno que tienes que puede dar órdenes de manera gratuita a todos los a todos los que estén adyacentes a él en este caso si me pongo aquí pues a estos le puedo dar órdenes gratuitamente gratuitamente muy bien y coño y si yo le pongo aquí yo lo pongo aquí y puedo dar órdenes gratuitamente a todos estos que serían más vamos a dejarlo ahí vale perfectamente perfectamente pues a ver claro a ver y también que se me ha olvidado si tuviese un hq que debería de entrar ya con el hq lo que va a hacer es que también voy a poder hacer darle órdenes a todas todas las unidades que estén el hq que es el cuartel general vale entonces venga vamos ahora al turno turno 11 vamos a ponerlo por aquí va a desembarcar el pollo este que vendrá aquí vale vamos a colocar ahora el hq con el fg el fg este vamos a traerle aquí vamos a traerle aquí vale a ver si puedo desembarcar aquí por lo menos si todo va bien o por lo menos desembarcar en esta zona de aquí vale en cualquiera de las dos me va a venir bien porque voy a poder realizar movimientos gratuitos porque el hq se lo va a permitir perfecto pues venga vamos a preparar a ver qué más hay yo creo que ya no tengo más hasta el 16 y efectivamente ya está el 16 nada de nada vale pues ya no tenemos más refuerzos solamente hay que esperar a llegar al turno 13 para poder para esperar para que entre otros refuerzos que tenemos retrasado y listo pues venga esto yo no sé qué pinta esto aquí qué pinta esto aquí ya no sé qué estaba haciendo esto aquí bueno venga robamos cartita venimos por aquí nada esto de desembarco naranja de la china vale no lo jugamos ahora evento vale el humo oscurece en la playa no hay fuego en las 66 y 68 vale pues aquí 60 66 65 vale pues es en la zona de allí vaya por dios en la zona oeste pues nada pues que le vamos a hacer pues naranja de la china una pena vale pues venga vamos ahora con el fuego alemán o venga el fuego alemán vamos a empezar los azules los azules que están disrupted vale con lo cual este de aquí ya lo voy a poder quitar no van a poder hacer nada más pero bueno y ahora los verdecitos vale que van a pegar tiros a los rombos van a pegar tiros a los rombos vale vamos a ver que este fuego es por dedico si éste va a recibir la baja y tiene para disparar dos veces vale aquí ya no le va a afectar vale y al marrón que no hay marrón que no hay y el azul ha disparado y aquí hay azul joder esa zona de playa no hay forma de limpiarla vale y ya con esto pues hemos hecho pues la fase de disparo alemán de momento vamos vamos más o menos bien vale pues venga ya es mi turno de hacer limpieza de playa no hay limpieza de playa vale porque este de aquí ya recibió disparos con lo cual nada de nada vale voy a mirar a ver si tengo por aquí algún rombo más rombo más con color hemos dicho verde no hay verde por ningún lado con lo cual pues nada de nada vale perfecto pues todo genial estos de aquí pues nada porque son brindados y no tienen bonificación de brindar de brindados venga genial venga vamos a empezar ahora ya tengo más posibilidad de hacer cositas ya tengo más posibilidades muy bien pues a ver a ver vamos a ver vamos a pensar vamos a pensar primero vamos a pensar primero puedo realizar disparos vale pues puedes realizar disparos de aquí a aquí perfectamente perfectamente incluso podría unificar si me apetece un poco porque porque este de aquí me permite realizar mirar lo voy a mostrar vale me va a permitir realizar acciones gratuitas de disparo y movimiento solamente una de las acciones vale con cada uno de los de las unidades que estén adyacentes vale entonces eso nos va a beneficiar un montón montonazo y yo creo que la mejor una de las mejores formas ahora mismo sería poder unificar disparos vale para intentar derrotar mira incluso pudo unificar todo esto vale para poder derrotar esta zona roja y a ver qué es lo que sale mirar en las reglas pone que un general puede mover un hexágono durante su fase de acción como una acción gratuita dentro de las restricciones de la carta de efectos de terreno vale entonces aquí se podría mover sin ningún problema pero de momento bueno podría moverlo pero no me hace falta ahora mismo no me haría falta que se moviese un general tiene bajo su mando a todas las unidades us en el hexágono de la unidad h que de momento no ha entrado vale y todos los exágonos adyacentes al principio de la fase de acción u s para que serían esta parte de aquí entonces estos de aquí están adyacentes pueden hacer lo que quieras todos los exágonos adyacentes tan independientemente de las designaciones de las unidades para entonces estas unidades podrían estar designadas al hq vale o bien designadas a otra al otro bando vale o sea al otro bando a la vigésimo novena división para que no habría ningún problema que le podría realizar órdenes gratuitas de cualquier manera vale una unidad bajo el mando de un general puede realizar una acción gratuita veis una unidad bajo el mando del general el general puede permitir que una unidad de tanques antitanques o antiaérea bajo su mando puede efectuar fuego de alcance para apoyar vale apoyar un tanque pero no una unidad de artillería vale pues que lo sepáis así que entonces que lo voy a hacer acciones gratuitas bueno pues tengo acciones gratuitas con estas tres vale con estas tres vamos a disparar aquí a ver si puedo a ver si puedo machacarlo a ver si puedo machacar no de hecho de hecho voy a hacer otra cosa mejor voy a hacer otra cosa mejor con estas dos de aquí voy a disparar aquí vale y con estos dos aquí ya gastaría una acción y con estos dos voy a disparar aquí porque ya aquí sí tendría bangalore gracias a esta unidad y yo creo que así ya vamos compensando un poquito y voy a intentar limpiar ya la zona evidentemente bueno la partida aparte de que está impugnada que ya lo sabéis que está impugnada porque fijo que la he cagado no voy a conseguir en los cuatro turnos que quedan llegar a controlar toda la zona para controlar toda una zona tendría que haber limpiado por ejemplo esto vale todo lo verde tendrían que haberlo limpiado entonces ya tendría todo está toda esta zona controlada lo mismo pasaría aquí para controlar esto de aquí simplemente y llanamente porque aquí no hay fuego no el fuego rojo tendría que eliminar esto y la tendría controlada y esto de aquí pues lo mismo para controlar esto pues tendría que eliminar ese ese perfecto y esto esto va a ser complicado esto va a ser muy complicado pero bueno vamos a intentarlo lo primero de todo vamos a empezar con esto de aquí vale ya tengo bangalore ya tengo bangalore de hecho vamos a poner ya el toque bueno para que sepáis que aquí tengo 4 y 48 más 7 son 15 vale 15 vamos a ponerle ya el token de acción vale tenemos por aquí porque este también va a entrar y este como es gratuito vamos a girar porque ya sabemos que ahí ya voy a poder disparar entonces tenemos aquí doble bueno el doble y el triple y el cuádruple vale entonces dice fuerza de ataque con al menos el doble sí unidad a ver aquí dice unidad alemana y marcador de profundidad sin revelar si revela el marcador de profundidad vale pues revelamos el marcador oigo perdonar que se me ha pirado aquí madre mía la que el día uno momento la que el día vale pues vamos a revelar el marcador de profundidad bueno 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 vamos a ver esto es un refuerzo táctico refuerzo táctico vale el refuerzo táctico lo que hay que hacer vale que le da la web voy a coger otro que le he dado la vuelta sin querer vale lo he cogido por aquí y le da la vuelta vamos a coger otro el refuerzo táctico que está que lo ha generado el w en este vale aquí dice prioridad para colocar los refuerzos provocados por un refuerzo táctico bueno en este caso por bueno si es esto un refuerzo táctico w n vale dice colocar el refuerzo táctico en la posición alemana desocupada más cercana de la posición w n que quedó donde se quede donde se reveló el marcador vale pues el más cercano que tenemos ahora mismo sería este de aquí vale este de aquí se puede utilizar ahora dice si si varias equidistan a la más cercana de la unidad s bueno pues la más cercana a la unidad s pues evidentemente va a ser aquí vale es la más cercana y la más de todo pues pues ya está o sea no no hay más que no hay más tu tía ese es el sitio más cercano pues ya está pues ya con esto lo tenemos ahora vamos a continuar con lo que nos diga esto vale que ya lo hemos revelado y ahora decimos que sí que es más del doble vale y ahora sí que está completamente solita y pues ya la unidad quedaría derrotada con lo cual ésta se va de vara se va para su casa muy bien muy bien pues a la paz ukeli perfecto vale pues esto y esto ya han terminado vamos a poner aquí el toquecito de acción vale ahora gratuitamente gratuitamente voy a vamos a disparar también con este y este vale vamos a disparar aquí vamos a ver si tenemos suerte beca pues cogemos revelamos y tenemos un 1 vale y requiere de bz que no hay ningún problema vale de bazooka no habría ningún problema porque lo puede aportar este vale pues es más del doble aquí tiene el doble vale acordaros que esta zona de aquí tiene el doble pues vale pues venga pues 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 vamos a la tablita la tablita dice que el doble sí vale pues como tiene marcador pues hay que revelar el marcador para ver qué es lo que nos dice que debemos hacer pues venga cogemos esto de aquí y aquí vale pues tiene radio vale pues radio yo creo que la radio si la porta esté aquí yo creo que lo puedo aportar a ver radio 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 si la porta sin ningún problema vale la radio la aporta pues sin ningún problema pues a ver serían 6 y 4 10 2 4 5 6 serían el doble vale sería el doble espérate un momento vamos a ver si esta zona de aquí porque no recuerdo si esa zona de ahí yo creo que era solo el doble vamos a ver vamos a controlar esta parte vamos a controlar esta parte de aquí que es esto de aquí vale que es con dique antitanque vale tenemos este hexágono la carta atacata una unidad solamente la unidad vale no el no el marcador de profundidad vale pues ya está pues perfecto si el marcador de profundidad no tiene el doble de fuerza pues eso nos va a beneficiar muy bien muy bien muy bien pues pues ya está pues entonces son 24 y yo disparo con 4 y 2 o sea 4 y 6 10 10 puntitos que se lo van a comer con patatitas muy bien pues entonces venimos aquí fuerza de ataque es al menos el doble está revelada marcador de profundidad eliminado vale a ver unidad marcador de profundidad revelado vale marca de profundidad eliminado y unidad desorganizada muy bien pues ya para el siguiente a tomar viento pues nada pues éste se nos va se nos va se nos va se nos va muy bien ahí y este de aquí ya quedaría des disfrutes vale completamente desorganizada vale pues esto de aquí ya ha terminado de hecho pues pues ya está podría intentar mover este aquí podría intentar mover este aquí y ya esto ya quedaría finiquitado vale en general como tiene el movimiento gratuito pues lo dejo ahí vale se mueve ahí tranquilamente y no lo tengo ya todo 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 bien apañado perfecto pues ahora me quedaría todavía un turno más o sea algo más para hacer qué es lo que puedo hacer pues yo creo yo creo que ya podría venirme aquí vale yo creo que podría venirme aquí sin problemas yo creo que sí vamos a ir moviéndonos hombre tendría otra posibilidad que sería coger y bombardear aquí a ver si lo puedo dejar desorganizado pero lo veo complicado lo veo bastante bastante complicado no digo difícil pero sí complicadete 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 de todas formas los tanques ya no lo voy a mover de su sitio porque llegó ya prácticamente a todas las zonas 1 2 3 4 para llegar a todas zonas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 no lo voy a mover para nada vale en los tanques de momento con lo cual que puede hacer puedo intentar puedo subir a estos aquí también sería otra posibilidad y ya los dejaría apañados y en el próximo turno lo intentaría a ver si puedo con el h q de alguna manera y después ya con esto aquí vale vamos a hacerlo de esta manera aquí veis que está de color gris vale esto de color gris significa pues que se puede subir no es escalar exactamente vale no es escalar pero si se puede subir esto en dos turnos es decir 1 1 que sería subirlo ahora mismo que la voy a subir aquí los dos se pueden mover los dos ojos porque los dos van a realizar la misma acción uno sería moverlos aquí vale esto sería el turno que sería este y en el siguiente turno pues sería cuestión de quitarlo bueno este sería clínica clínica vale que sería tirar las las cuerdas y demás y este sería ya de escalar en este caso pues simplemente es escalar y en el siguiente turno acordar el siguiente turno puedo quitar esto y no poder hacer ninguna acción más y este de aquí ya si puedo moverle aquí vale y ya le dejaría ahí apañado y ya con esto he finalizado pues mis dos toques de acción bueno no se nos está dando muy mal tampoco no se nos está dando nada 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 mal y yo creo que con esto vamos bien apañados venga vamos a jugar un turnito más vale venga vamos a quitar esta de acción vamos a colocar esto bien en su sitio vamos a poner esto ya por aquí a ver si soy capaz y este también aquí vale vale perfecto y este le dejamos guapamente muy bien pues ya esto apañado vamos a retirar esto de aquí vale no les va a entrar más refuerzos excepto en los que se habían quedado muy atrás que son ya sabéis el hq que tengo aquí que espero que ya entre porque le necesito le necesito y vamos allá al turno 12 venimos aquí turno 12 y con este turno 12 pues venga vamos a empezar con el desembarco a ver qué nos toca por aquí de desembarco pues es círculo vale pues vamos a ver cogemos por aquí círculo es una de vale lo vamos a poner ahí y con esa de nos dice que el círculo círculo vale y es y esa artillería auto propulsada venga vamos a dejar esto ya por aquí vamos a esto esto no es este es vale pues venimos aquí hemos dicho que era esto de aquí artillería auto propulsada y hemos dicho que era la de sin efecto pues fenómeno pues venimos aquí y le dejamos ahí ya super chachi pilongui que no veas cómo se va cómo está esto que lo petamos estamos que lo estamos petando muy bien pues ahora sí voy a poder darle órdenes de manera gratuita con lo cual se podrá mover aquí este podrá disparar perfectamente también para intentar pues dejar eso se ha hecho polvo de manera gratuita y poder hacer bastantes cositas muy muy guapas vámonos vámonos bien venga vamos a centrarnos un poquito ya está hecho eso vamos ahora con la fase de evento alemán pues ahora hay que poner un marcador toma en una unidad toma ya un héroe en la primera división vamos allá esto también nos va a venir fenomenal ahora voy a poder realizar más acciones gratuitas a ver que conja por aquí un héroe un héroe a ver si soy capaz aquí un héroe que donde voy a colocar este héroe bueno pues aquí ya lo tengo con el general aquí esta parte lo tengo con el hq pues el héroe lo puedo poner perfectamente aquí vale a ver si con esto puede ayudar un poquito ahí o bien dejarle aquí ay 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 tengo muchas posibilidades tengo muchas posibilidades puedo dejarlo aquí el héroe y así ya tengo acciones gratuitas más acciones gratuitas yo creo que sería no sé no sé no sé no sé ahí o aquí yo creo que mejor aquí mejor aquí vamos a dejarlo aquí vale aunque tenga aquí el hq lo puedo mover y realizar y así ya tengo bueno venga vamos a dejarlo así vamos a dejarlo ahí venga qué más vamos a hacer ahora bueno pues ya tenemos este de aquí de la primera división que nos va a venir fenomenal otro héroe o sea un héroe que también pues más o menos es similar al hq así que no el problema vamos ahora al fuego alemán que ahora sí se va a poner esto interesante a ver naranjas disparan no hay naranjas con lo cual no va a disparar rojetes dispara si para este de aquí si va a disparar a los triángulos vale pues como no tiene bonificación de blindados pues triangulitos ahí va pues este de aquí uno de estos palma tío pues este va a palmar vale por ejemplo este de aquí palma pues joder joder venga pues éste ya sabe este oeste venga vamos a quitar este de aquí vamos a quitar este de aquí porque yo lo hago pues está de aquí se va vale porque así me quedo con el mg este de aquí se nos va y yo vamos a ahora mismo b1 16 tenemos que el reemplazo y con este ya sería otra pérdida catastrófica darme un segundo que lo busque pues ya lo tenemos por aquí lo ponemos aquí vale y listo muy bien muy bien pues a ver más cositas había disparado hemos dicho el rojo sólo hace un disparo en este caso sólo sería aquí vale y ahora dispara el marrón que no hay marrón con lo cual el rojo ha disparado soy incapaz de limpiar esta zona bueno ya me da igual porque ya para los desembarcos que queda me da un poquito al pairo muy bien pues ahora rojo vale hay que quitar este de disfrute de aquí y vamos a lo que vamos vamos a lo que vamos naranjitas no hay naranjas con lo cual no ha podido hacer absolutamente nada perfecto vamos a ello vamos a ver qué hacemos qué es lo que vamos a hacer pues evidentemente vamos a machacar esta zona de aquí que con que lo voy a machacar pues ya que tengo aquí el bz vale con bazooka pues voy a disparar con este de aquí y con el bazooka disparamos y como es más del doble pues éste se va a tomar viento pues a tomar viento para tu casa tío para tu casa y deja de dar ya por saco tronco deja de dar ya por saco y ahora éste ya ha hecho su acción gratuita ahora como tengo aquí un montón de cositas alrededor este de aquí va a subir aquí vale éste ya ha hecho todo este de aquí va a subir aquí vamos a ver qué podemos hacer este bueno no me hace falta hacer nada más con este voy a disparar para intentar dejar este desorganizado vamos a ver si tenemos suerte de kit y vale sale rojo no sale el símbolo vamos a ver qué es lo que pasa si sale rojo pero no sale el símbolo del bombardeo a ver dónde está bombardeo tenemos cuatro de fuerza cuatro de fuerza el símbolo objetivo nada símbolo no hemos dicho que salía el color el color de la posición alemana únicamente vale la unidad alemana queda desorganizada perfecto con lo cual no va a poder disparar en el próximo turno si le toca y bueno y ya y ya no puedo hacer mucho mucho más ya no puedo hacer mucho más no puedo hacer mucho más no 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 pues vaya tela vaya tela marinera vale pues saber ya con este ya quedaría hecho esto he hecho eso este de aquí es artillería con lo van no puedo no sería gratuito este de aquí vale vamos ya con la parte esta de aquí del hq que lo que haría sería mover estos de manera gratuita aquí vale y ya está o sea que no podría hacer absolutamente nada más ahora qué voy a hacer con estos pues esto yo lo que yo lo que haría así girado yo lo que haría sería 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 que sería que sería pues con este de aquí con este héroe y este de aquí me podría venir aquí este vale pues vamos a hacerlo así esto lo de mover aquí este hq lo voy a trasladar aquí se puede quedar solo no habría ningún problema lo podría dejar aquí y ahora estos bueno ya con esto ya he finalizado la manera gratuita todo y ahora estos de aquí ahora quitaría el clic vale este de aquí ya en el siguiente turno ya puedo hacer lo que me plazca este de aquí subiría aquí vale y ya lo dejaría todo preparado para el siguiente turno y ya con esto sería el toque de acción y con el otro bueno como disparado con él bueno pero era gratuito era gratuito gratuito pues con este de aquí yo creo que voy a poder subir aquí sin ningún problema yo creo que es lo que vamos a hacer yo creo que es lo que vamos a hacer vamos a coger vamos a subir aquí vamos a subir a esta zona vale y ya los dejo aquí preparados y ya con esto pues hemos terminado el turno ya con esto sería la nuestra segunda acción vale con nuestra segunda acción bueno pues yo creo que con esto ya lo hemos dejado bastante bastante chachi bastante chachi pilongui bastante chachi pilongui vale pues nada pues lo vamos a dejar aquí yo creo que ya hemos hecho bastante cositas hemos visto cositas guays hemos visto cositas buenas 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 hemos visto cómo funciona también hay el general que va súper guay el hq también que nos da esa posibilidad eso sí una vez que el hq se ha movido evidentemente de resto ya no se puede mover vale no pueden realizar más acciones gratuitas en teoría vale pues nada pues lo dejamos aquí espero que se esté molando tanto como me está molando a mí ya os digo que la partida la dejamos impugnada vale y por supuesto no lo voy a ganar porque no voy a controlar toda la zona ni de coña ni de coña pero bueno había que intentarlo así que nada lo que siempre os digo gracias por estar ahí los que no estéis suscritos por favor suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo también nos pueden seguir en las redes sociales tanto en twitter en instagram y facebook y nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego y